Hola a todos, buenas tardes. Damos hoy inicio a estas conversaciones literaleñas. La verdad es que para mí lo personal es un gusto especial, no es un decir. San Pablo Salinas, bueno, más de uno me conoce por ahí, pero hoy tenemos la oportunidad de conversar con tres invitados francamente de lujo. Que cada uno de ellos, yo creo que da como para un programa en exclusiva, pero en esta ocasión, esta tarde, vamos a tener la oportunidad, la oportunidad de oro, de escucharlos a los tres conversar. Vamos a partir con la presentación por Mercedes Somalo, la Mecha Somalo. Brevemente, ella estudió lengua y literatura hispánica en la Universidad Católica del Paraíso, pero lo medular de su quehacer, laboralmente hablando, tiene que ver con el turismo, con la gastronomía y con ciertamente la gestión cultural. ha tenido una participación muy destacada en lo que tiene que ver con la organización de los certámenes de teatro escolar y, por cierto, lo que tiene que ver con las fiestas del vino, con este proyecto. Bueno, digamos yo voy a hacer someramente un alcance curricular porque para eso la tenemos invitada, para que ella nos desarrolle con más precisión alguna de estas destacadas participaciones que tienen que ver con el territorio de San Antonio, que eso es lo relevante. Mecha Somalo es una de las gestoras más destacadas, a mi modo de ver, la más destacada, de la ciudad, sobre todo la ciudad de San Antonio. Estamos hablando de la provincia electoral de los poetas, pero Mecha Somalo tiene más de algo que contarnos en relación a la gestión cultural de San Antonio Puerto, de San Antonio Ciudad. También contamos con la presencia de Alberto Gulpis, él es periodista y, así como Mecha tiene una ligazón bien especial con el mundo de la cultura, Alberto tiene una ligazón con el mundo de la cultura, pero también nos va, porque yo lo conozco y sé que nos va a desarrollar al respecto, cuánto le enseñó este vínculo que él logró establecer a los inicios de su vida profesional con el mundo del deporte, particularmente del fútbol. Alberto, además, ha pasado por medios de comunicación, como el diario La Cuarta, como también tuvo un desempeño en la región de Magallán, en el diario El Pingüino, y ahora es él, siendo residente, hace un par de años, en nuestro Litoral de los Poetas, en nuestra provincia de San Antonio, es el creador de la plataforma comunicacional Litoral Poeta y de la revista digital Antítesis. Hola. Y para cerrar este ramillete de invitados, tenemos a Daniel Retamal. También Daniel es un residente, el más reciente, por cierto, de nuestra provincia, pero él ya está instalado hace un par de meses en la localidad de Isla Negra. Daniel es experto en comunicación digital, tiene un diplomado en la Universidad Católica, justamente en dirección y gestión de comunicación, marketing y publicidad, y desde hace ya unos tres años tiene un vínculo con la Municipalidad de Providencia, en el área de la comunicación digital, y está como jefe de comunicaciones del Hub de Providencia, un concepto que a mí en lo personal me deja un poco... ...es algo reciente, ¿no? Lo que tiene que ver con la innovación ciudadana. Daniel, a los tres, buenas tardes, un gusto de tenerlos esta tarde en esta conversación, que justamente apunta a nuestro territorio, la provincia de San Antonio, este litoral de los poetas. Llegó el momento de innovar. ¿De qué manera podemos entender nosotros, ciudadanos de la provincia de San Antonio, de este riesgo... ...este territorio nos dedico a hacer, de cultural, el concepto de innovar? Yo no sé, me dejo la pregunta. ¿Quién de los tres me lo ha recibido? Ojalá que los tres, en forma breve, me hagan un comentario. ¿Qué entendemos por innovar, pero enfocado a la provincia de San Antonio? ¿Quién recoge el guante? ¿Quién recoge el guante? Tal cual. Creo que ahí, bueno, sentados, podría enseñar algo, pero bueno, voy a partir yo. Yo creo que todo vale la gracia a Pablo de poder participar en este foro. A mí, como él menciona, es de gran importancia a todo lo que está pasando en el litoral, lo que viene pasando en el litoral hace mucho tiempo. Yo visito el litoral hace más de 20 años, en un principio como músico. Trabajé desde Cartagena hasta Algarrobo. Hay mucha gente que conozco, hice mucha amistad en estos 20 años. Y además, bueno, hoy día ya soy presidente de Isla Negra y a la vez sigo vinculado con Santiago, porque como bien decía, soy jefe de comunicaciones en una entidad municipal que es Provivencia. Básicamente nosotros trabajamos en la Dirección de Desarrollo Local, que es una dirección que potencia el entendimiento, la innovación y el empleo dentro de la comuna. Entonces, desde ahí, bueno, puntualmente en cuanto a la pregunta, ¿qué es innovación por concepto? Es básicamente crear algo nuevo. Pero cuando uno está en un territorio y tiene conciencia de los procesos, se da cuenta que la vida, de alguna manera, nos va a plantear siempre algo nuevo. Entonces, hoy en día ya el concepto de innovación se entiende básicamente de hacerse cargo de esa transformación natural que vamos viviendo nosotros, los seres humanos y los territorios, las sociedades, y nosotros poder conducirlas de manera más consciente, incorporando obviamente elementos de innovación en cualquier proceso de esta creación. Pueden ser, por ejemplo, se habla de la innovación cuando uno crea un producto nuevo y de alguna manera lo que hace es resolver un problema antiguo de una manera nueva, con herramientas nuevas. Y para eso es que la tecnología también es muy importante y es como más se le conoce, digamos, la innovación. Pero, por ejemplo, un negocio, un almacén, cuando incorpora también el WhatsApp como medio de comunicación con sus clientes y de coordinación con sus proveedores, también está aplicando innovación. Incluso los grupos culturales, si uno lo quiere llevar también a la línea más cultural o artística, cuando los artistas hacen streaming, eso es innovación. En el fondo es ver cómo te la arreglas con nuevas herramientas y con un nuevo espíritu también para solucionar problemas que o son nuevos o también que son problemas antiguos que no han tenido solución hasta ahora o que las soluciones son a corto plazo. Entonces, eso como para entrada de lo que podamos discutir más hacia adelante, como concepto básicamente, que así es por lo menos como nosotros lo trabajamos, lo entendemos acá en la municipalidad de Provincia. Claro. Mechi, en relación a lo que dice Daniel, tú como San Antonina Oriunda, yo llevo 30 años viviendo aquí en Algarrobo, no soy tan oriundo como tú, pero tengo a la distancia, y tampoco tan a la distancia, San Antonio y la provincia. Estamos hablando del capítulo Ciudad de San Antonio y obviamente la extensión, la provincia toda, el litoral de los poetas. Yo, así, como te digo, eventualmente percibo que San Antonio, innovación, de alguna manera no van tan de la mano, y sobre todo considerando lo que tiene que ver con la cultura. San Antonio tiene un acervo cultural importante, pero que en mi modo de ver no ha sido lo suficientemente explotado. ¿Cómo ves tú este variedaje, esta alianza entre la innovación, la disposición a innovar, por así decirlo, y lo que tiene que ver con San Antonio y Ciudad? Es una pregunta bastante compleja de responder, porque si uno piensa que innovación, te lo abordo como concepto puramente, comillas, industrial, es complejo, porque esto se asienta en una conciencia colectiva, y San Antonio tiene capas humanas que vienen por oleadas, es decir, no hemos tenido una conservación de capas históricas, culturales que permanezcan. Yo nací en San Antonio, y si yo paso por la calle principal, hoy día Centenario, conozco dos o tres tiendas históricas, y con la histórica te digo, 50 años de alcance, 40 años, y todo hoy día es otra cosa. Es más, en algún momento hicimos todo un levantamiento del tema comercial en San Antonio a propósito de la recuperación patrimonial del barrio Balmacera, y nos dábamos cuenta que las cadenas y el comercio de las empresas chinas se tomaban gran parte de la ciudad con algunos componentes no menores. Por ejemplo, la inmigración de inicio del siglo XX, 1910, 1920, cuando nace el puerto, y con el puerto nace la ciudad, las corrientes migratorias son italianos, españoles, árabes, y todos ellos se mezclan con el mundo criollo. No así el mundo chino, se mezclan entre ellos. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno habla de innovación, lo primero que uno debe decir, innovación respecto de qué, de lo antiguo, conciencia de quién, de los mismos, no, son otros. Entonces, se nos mueve la capa. ¿Cómo hablar de innovación entonces? ¿Con arraigo cultural? Nos viene compleja la respuesta, por eso te decía que es un tema muy difícil de responder. Sin embargo, en aquellas capas que persisten, y que son los criollos que están en los barrios, en el cordón de cerros, que rodean el casco histórico de San Antonio, si hay conciencia, a partir de los clubes deportivos, que son de Rayuela o de fútbol, no sé, el Lauro Barro, la Estrella de Chile, la Balmacera, el Atlético San Antonio, lo quiere el América, el Carlos Condel, el Cóndor de Plasilla, etcétera, etcétera, en torno a eso, el tejido social es el mismo que históricamente desde los años 60, 50, 40 participaban en las murgas y que hoy día se reinstauran en los carnavales de verano, qué sé yo, hay un tejido social que sí responde, pero hay otro que está totalmente ajeno. Entonces, hacer una respuesta genérica no es posible, porque tenemos capas sociales que se superponen y unas dominan más que otras, pero en los cerros aún es posible recuperar esa capa histórica. ¿Desde dónde? Pienso que el ser original, que es esta vuelta al origen, tener conciencia de aquello para innovar, porque uno innova sobre lo ya conocido, ¿cierto? Claro. Tiene un anclaje al patrimonio, que es un anclaje desde el cual yo digo la máquina patrimonial se pone al servicio de la máquina de ficción, y cuando tú haces ficción es que comienzas a innovar. Por ejemplo, San Antonio partió con un matadero, en donde un español llegó porque, bueno, los españoles son buenos para hacer zapatos, otros son para la ferratería y otros son para la panadería, pero la zapatería es un rasgo poderoso y mandaron a un español, Francisco Vidal, oye, tienes que mandar los cueros para hacer zapatos. Entonces dice, vaya, ¿cómo saco el cuero? Tengo que tener un matadero, porque si no, ¿cómo? No es que le vaya a sacar los cueros a los animales, tengo que tener un matadero. Y se crea el matadero de Plasilla. Y por añadidura aparece la carne, y los matarifes y todo, qué sé yo, y, bueno, de las cosas que le dan a los trabajadores, que le dan la, no sé, las bures, los chunchules y todo lo demás, y sale el perol, que no es más ni menos que una olla que se llama perol, y de ahí sale un caldo que es en San Antonio, y allá se conserva la tradición de hacer en varios restaurantes el perol los días viernes. Y persiste. Pero son restaurantes que responden mucho a este paradigma que representa Roberto Barra, la negra esterba, más allá, hoy día esa cultura todavía vive. Pero han de explicarle eso a la cadena o a los chinos que toman el comercio actual. ¿Te fijas? Entonces, hay capas que están superpuestas, pero los que somos sanantoninos reconocemos. En los clubes de barrio, reconocemos en las juntas de vecinos, reconocemos en la estructura social. Una cosa que permanece, y sobre eso hay que innovar. Entonces uno dice, bueno, ok, tenemos este tipo de comida, las prietas, ¿qué hacemos? Y alguna vez hicimos un sándwich de prietas con cebollas caramelizadas y huevos de codornillo. Uno dice, ok, esto es un sándwich gourmet y lo vamos a poner para un buen cirá. Y funcionó. Y lo hicimos en Santo Domingo, en otros lugares, en fin. Y hay una valoración de aquello. Pero mucho ojo con la respuesta de querer, como darle una respuesta original de San Antonio, en circunstancia que las capas que reconocen esto están marginadas y no están, y el comercio está, lo dominante está en manos de quienes no reconocen este legado. Y ahí tenemos un desafío enorme de reempoderamiento. Perfecto. Meche, mira, vinculado con el tema de la innovación, sin salir en una punta del zapato del tema que el eje que convoca esta conversación, tú me hablabas, antes de este encuentro, de ciertas innovaciones. Tú, en tu cargo de directora ejecutiva de la Asociación de Viñas del Valle de San Antonio, me comentabas que se están haciendo ciertos trabajos, porque es importante que la gente, yo creo, sepa de alguna u otra manera, yo eludo, trato de hacerle el quite, a una visión del todo, no sé si negativa, pero decir todo lo que nos falta. Es como diría, perdón, voy a citar a una figura que es un tanto polémica que el ex Ricardo Lago, cuando la ha hecho de ver la parte media vacía del vaso. Veamos la parte medio llena del vaso. Yo sé que ustedes, en la Asociación de Viñas del Valle de San Antonio, están haciendo innovación. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el rescate del bosque nativo. Cosas de ese tipo. De hecho, sería muy interesante si pudieras compartir con nosotros, porque a mí ya de partida me resulta innovación con la apuesta enólogo, corrígeme tú, pero es este vínculo de la enología, para la gente que no sepa lo que tiene que ver con el vino, y la gastronomía. Este maridaje, este San Blach, como diría un ciutico. Bueno, háblanos al respecto del trabajo que estás haciendo vinculado con la Asociación de Viñas de San Antonio, y lo que tiene que ver con la innovación. Por favor. Ok, Pablo, con esto. Primero, quiero agradecer la participación y qué rico estar con Alberto y con Daniel. Y Daniel tocó un tema que es relevantísimo y fundamental para poder hablar de lo que hoy día está haciendo la asociación, que es este sentido lógico, armónico, de identidad. O sea, los barrios, los lugares, tienen que responder a una lógica territorial. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy día responde a una lógica que San Antonio aún tiene que reconocer y empoderarse. Voy a partir por la noticia del 2020 para nosotros, que es el premio que, la distinción que hace el Consejo Nacional de Televisión a Boris Cuercha y la miniserie Roberto Parra. Eso ya está en la prensa. Es una miniserie de tres capítulos. Tienen que conversar y llegar a acuerdo con qué canal de señal abierta lo va a transmitir, si va a ser el 13 u otro. Pero lo concreto es que es una miniserie histórica y termina el rodaje la parte más importante, como la linda de la torta, que termina en San Antonio, porque de la obra de Roberto Parra tenemos claro que está el Yahuachaca, está la hueca Chora, la hueca Chora es de los Parra. Hay unas disquisiciones y unas distinciones ahí con las huecas bravas, pero es la hueca urbana, por ponerlo en una cosa general. Y lo que hace Boris con la vida de Roberto es, en esta valoración, desde mi punto de vista, la puesta en valor de un paradigma cultural que entraña una forma de cantar, una forma de bailar, una forma de conversar, de comer, de beber, de vestir. Hay una gráfica, hay una imagen, es decir, hay una especie de figura simbólico cultural multisignificativa en distintos lenguajes. Y siento que Titigana, Andrés Titigana, hace una lectura desde la pintura como lenguaje homólogo a Roberto Parra, ya que su lugar común de pintura, su motivación, son los cabarelos, los bares, las pescaderías, las ferias, el mundo popular. Como también es la motivación y los escenarios de Roberto Parra. Y lo hacen de forma colorida, ambos, con mucho humor, que muchas veces tiene, si no perteneces al código, digamos, como que te cuesta leer ese tipo de humor. No es tan evidente, está ahí entreverado, pero responde a una cultura. Bueno, entonces, el hecho que salga esta miniserie, significa un reflote de San Antonio como escenario del hecho cultural. Y aquí me quiero detener porque el mismo Roberto Parra lo cita en su libro Soy zurdo de nacimiento, él habla de que San Antonio espejo de los chilenos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Roberto Parra? Que en esta cultura de puerto, por lo menos los chilenos, entendiendo la zona central, nos podemos ver reflejados en esta cultura popular. Por algo, hoy día hay un renacer, no sé, en Santiago, en la Casa de la Cueca, hay mucha cueca urbana que está resurgiendo entre los jóvenes, y una serie de expresiones más que antes eran miradas como que esto es de los rotos. Y hoy día se está reconociendo, no, no es de los rotos, es de los chilenos. O sea, hoy día nadie se va a sentir ofendido si te invitan a comer a la piojera, al contrario, lo van a pasar súper bien. El terremoto, por ejemplo, es una bebida inventada con un vino pipeño que antes era como un vino menospreciado, y hoy día, no, 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 pongamos el helado de viña, qué sé yo, y la cosa acunde. Está a la altura del empanado, o sea, hoy día está consagrado, está en lo que son los ejes de la chilenidad. Lo que hace Álvaro Enrique hace unos años atrás, después de conocer a don Roberto, y graba un unplug en Miami y saca a quién es la que viene ahí, las cuecas choras, qué sé yo, y la cosa aprende. Entonces, todo este imaginario conforma un paradigma cultural que la serie lo va a reinstalar, lo va a reagendar, y ahí siento que San Antonio tiene una oportunidad de colgarse para, lo que decía precisamente Daniel, generar un empoderamiento y pongámonos de acuerdo qué es lo que es y qué es lo que no es. Y en eso no hay que tener ni vergüenza, ni remilgo, ni tabuco. Estos somos, y lo hemos sido toda la vida. Entonces, además, el barrio de la Negra Estera está frente al mercado, está cerca de la pescadería, es un recorrido de un casco histórico que le da San Antonio una oportunidad tremenda. Y no nos olvidemos que la Negra Estera está escrita en décimo, o sea, es verso y es poesía en todo minuto. Y dentro de las recuperaciones y lo que Boris y el productor plantean, dice, esta es una oportunidad de empoderamiento patrimonial para San Antonio. Y cuando me plantea esto, yo le digo, oye, se me ocurrió días después de la reunión que tuvimos y la conversa, en fin, que estábamos todos felices con el rodaje, en fin, le digo, oye, ¿qué tal si sacamos un vino en homenaje a don Roberto y un vino en homenaje a Esther, qué sé yo, y conversamos con el titigana para que la etiqueta tenga su pintura y qué tal si hacemos una décima dedicada a esto y qué tal si juntamos la gastronomía bien innovada. Porque si tú dices comamos prietas, capaz que alguien se le arruga la nariz, pero si nosotros decimos, oye, el sándwich de prieta con silla caramelizada, más esto, y para un silla, ven, pasa, perfecto. Como muchas veces algunos se arrugaron con el cochayullo y después decimos, oye, mira, hagamos esto y pusimos un excelente soñón blanco en la Casa Marín y al final estaban todos rasgando la conchita donde venía la famosa ensalada de este cauceo de cochayullo. ¿Te fijas? Entonces, esta puesta en valor es una cosa bastante integral y el cómo la hacemos y qué generamos es un desafío. Y cuando planteamos la idea de hacer un vino de Don Roberto, lo planteamos, estamos en proceso, pero hasta aquí la acogida de las viñas es fantástica. Vamos adelante. Ojo, son viñas que producen vinos de alta gama, son vinos finos, yo creo que si Don Roberto viviera, ni él se la creería. Va a tener un vino dedicado a él y el que tomó vinos populares hoy día va a tener vinos finos dedicados a él. Y junto con eso, una recuperación de la gastronomía, más un relato, más un teatro, más una música, más un montón de elementos gráficos y todo lo demás que hacen de esto una zona única, solamente replicable en San Antonio, en un sector acotado, que toma toda una identidad y los vinos son los primeros en saltar a la palestra y decir, ok, vamos. Y en eso estamos tremendamente contentos y orgullosos de poder asumir una identidad costera, una identidad de puerto y no en vano el logo de la asociación de vino es Vino, Mar y Poesía. Es solamente una forma de decir, estamos presentes y estos son. Claro, claro, claro. Sí, Daniel, mira, hay algo que yo necesariamente necesito, valga la redundancia, que tú nos aclares, que tú nos desarrolles. Tú estás a cargo, tú eres el jefe de comunicaciones actualmente del Hub Providencia. El término Hub, partamos por ahí. Yo, lo personal, tuve que googlearlo porque Hub es un tema que tiene que ver, no, sí, claro, que tiene que ver con un punto de acopio de las conexiones, yo qué sé, pero así como una plataforma vinculada con, ¿con qué? Me pierdo un poquito. Pero lo que sí sé, lo que sí sé porque lo consigna la prensa es que el Hub Providencia, este del que tú diriges las comunicaciones, es señero a nivel nacional, tanto así que se está replicando, este ejemplo que Providencia está entregando, lo están tomando, lo están replicando otros municipios a lo largo de Chile. Entonces, yo quiero que nos aclares a todos nosotros de qué se trata un Hub y qué tan homologable lo es en San Antonio con todas estas características que Meche recién acaba de desarrollar en forma tan precisa. Mira, lo primero es que qué bueno que lo hayas bloqueado porque es lo primero que tiene que hacer una persona inteligente, yo creo, así que felicitaciones ahí. No sé, algo lo tengo que saber, ¿no? Como lo primero. Por supuesto. Así que bacán. Sí, el Hub es básicamente un conector, se entiende el concepto, es un conector. Yo te voy a contar como experiencias o voy a inventar quizás historias para que tú puedas entender cómo nosotros trabajamos. Cuando yo digo que el Hub es un conector, lo que hago es identificar las necesidades del público que nosotros atendemos. Como yo decía al principio, nosotros trabajamos con emprendimiento, innovación y empleo. Nosotros identificamos estas necesidades y vemos qué recursos tenemos nosotros en primer lugar para apoyarlos. ¿Ya? Y también vemos cuáles son, en este caso, las empresas que están alrededor de nuestra comuna y que pudieran también ayudarnos. Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente conectar las necesidades de las personas, de los vecinos con los recursos privados que están dentro de la comuna y obviamente los recursos públicos también. Ahora, como diseño, todo el recurso público es simplemente lo que ya tenemos. El recurso público es el personal, el equipo técnico del Hub. O sea, yo mismo en un año hice, no sé, 20 charlas de marketing a las emprendedoras también. yo mismo que a su vez trabajo, hago clases también. ¿Estás ahí? Entonces, la idea es conectar, como decía, la necesidad con alguien que la pueda atender. Y ese es el ejemplo siempre, en el Hub no le pagaba a nadie. No le pagaba a nadie. Por ejemplo, llega una empresa y dice, mira, tengo un software para emprendedores, puedes implementarlo acá, pero no le tienes que cobrar nada a los emprendedores. Entonces, como Providencia igual es atractivo, las personas vienen, las empresas vienen, proban sus software con nosotros, los emprendedores se llevan ese valor y nosotros finalmente hacemos nuestro trabajo conectándolo y nadie, digamos, todos ganan, digamos. Entonces, pero esto se da a escalas pequeñas y grandes, desde trabajar con emprendedoras, que nosotros las formamos durante procesos por programas de emprendimiento, innovación y empleo, y que después nosotros le ofrecemos las plataformas comerciales, sean las ferias en las calles, donde ellas exponen lo que aprendieron o sus productos, digamos, con todas las herramientas que nosotros le hemos entregado y de esa manera trabajamos con ellas, pero también trabajamos con la Cámara de Comercio de Providencia, hemos desarrollado y conformado más de 17 gremios, gremios de los diferentes barrios, entonces le hemos dado una estructura de colaboración, es una red, en el fondo, es una red de colaboración donde nadie está pendiente de cuánto voy a ganar, sino que lo que yo gano es la experiencia de poder contactarme contigo y poner mi servicio ahí para que sea ocupado, y eso es lo primero, o sea, cualquier comuna puede tener un hub, todos debieran tener un hub, la diferencia está, yo creo, en la disponibilidad política también o administrativa que hay detrás de esto, porque tú, por ejemplo, vas a los municipios más pequeños y tú ves que hay una oficina de fomento productivo con dos personas, ¿cachai? Acá somos más de 50 personas, ¿cachai? Entonces, nosotros tenemos un equipo de emprendimiento de cerca de 12 funcionarios, un equipo de innovación de cerca de 7 personas y todo experto en su área, el equipo de comunicaciones solamente nuestro, somos 6 personas, entonces hay una visión, un foco que viene obviamente desde la administración, pero por lo tanto te digo, eso es más o menos un hub municipal y eso es lo que, y por diseño cualquiera lo puede tener y ojo que no solamente nosotros somos prionieros en Chile, sino que también en Latinoamérica, nos han venido a ver de Perú, de Colombia, de muchos países y casi todas las comunas de Chile ya más de 50 han venido a conocer el diseño nuestro, entonces nuestro director también ha estado exponiendo en Europa, el mismo diseño, entonces es una cuestión bien revolucionaria que no inventamos nosotros, que viene también desde Europa, desde los Impact Hub, que se llama que es una red colaborativa internacional y que se desarrolla también en Barcelona y en Madrid, en España, entonces lo que hicimos fue ir a capturar esa experiencia, la adaptamos a nuestro espacio y resultamos ser los primeros en Latinoamérica. ¿Cómo es el vínculo con su aplicación en San Antonio? ¿Qué tan distante? ¿Cuáles son los lados? Por ejemplo, ni siquiera San Antonio, tú decís Isla Negra, tú llegas a Isla Negra, te consigues un espacio, por ejemplo, pensemos que ya pasó la pandemia, ¿cierto? Entonces, yo identifico la cantidad, por ejemplo, de mujeres jefas de hogar que necesitan trabajo y las invito a un programa de emprendimiento donde ellas puedan aprender o ya saben, la mayoría, todos sabemos hacer algo, entonces, a darle valor a algo que hacen para poder generar un producto o un servicio. Pasan por un proceso donde además aprenden a crear una marca con todo lo que ya hablamos de marca y después nosotros como municipio le entregamos plataformas comerciales, ya sea feria o un marketplace, ¿cierto? Un e-commerce donde la gente pueda comprarle a ellos y ojo, ahí pues para cerrar, pero como idea, por ejemplo, se puede generar toda una red virtuosa de emprendimiento e innovación dentro de Isla Negra y poner todo en valor, no necesariamente para que nos compren los antegrinos, sino que te pueden comprar desde Europa vía internet, entonces, se puede hacer, ¿sabes qué es fundamental? Realmente son los equipos, ¿cachai? y las personas que sepan, que ahora tengan la experiencia en esto y que puedan articular esto y, bueno, la voluntad, como digo, también de los jefes, finalmente, porque los alcaldes son fundamentales para esto. Pero mira, no me quiero explayar tanto porque hay más personas, obviamente, pero lo que quiero decir también es que la visión tiene que ser integradora, ¿cachai? Nosotros acá hemos estado planteando un poco de cuánto tiempo llevo yo, cuánto tiempo lleva nuestro amigo también en la zona y fíjate que es bien raro también para una persona que es santiaguina o que haya nacido en Santiago y que ama la costa, como en mi caso, tenés que estar explicando algo o viajar una hora veinte en auto y sentirse un extraño a una hora veinte de tu casa o de donde tú naciste, eso no debería pasar. Entonces, yo creo que también hay que entender la costa como un patrimonio nacional que hay que cuidar y que además siento que más que sentir a veces que no lleguen tantos santiaguinos como uno escucha por ahí, ¿cachai? Es decir, ¿qué tipo santiaguino o con qué condiciones quieren que lleguemos también? Porque pienso que las zonas son virtuosas desde el punto de vista económico, sociocultural, administrativo y político y obviamente medioambiental, son dimensiones de cada comuna que hay que cuidar, pero yo creo que ninguna comuna se puede concebir a sí misma como algo que tiene que estar cerrado para crecer, tiene que abrir sus puertas pero con control y para eso significa marca de nuevo desde el punto de vista comunicacional, pero también obviamente políticas públicas que te permiten ingresar legalmente y como corresponde y que no pase un poco lo que ya se sabe que está pasando en el Tavo con las tomas, etc. Necesita regulación y en fondo mira visión administrativa. Alberto, reapareciste. Oigan, mil disculpas, yo creo que no voy a hablar porque ves que voy a hablar se... No, pero hazlo albausadamente. Estoy sufriendo algún tipo de atentado. Tanto ancho de banda. Algún tipo de atentado. O muévete poco para que no haya tanto recurso gráfico, no sé, algo pasa ahí con tu conexión. Te pixelaste pero full, pero por favor, es que además te pusiste naranja no es broma y yo creo que me desarrolle el punto de la economía naranja así que viene de cajón. Perfecto. Oye, bueno, disculpas nuevamente pero ¿saben qué? Esto que me pasó a mí ahora también tiene mucho que decir, creo yo. Por ejemplo, tenemos que mejorar sí o sí las conexiones dentro del litoral. Es un tema, de hecho, el tema de la conexión. Yo estoy en una zona que no es ni el Tavo ni las cruces y acá hay un problema evidente de conexión y en el verano, o sea, olvídense, se saturan las antenas y no hay opción de conectarse y yo soy un tipo que vive conectado, digamos, soy muy tecnológico, soy, en el fondo, ando siempre generando cosas, bajando cosas y creo que es un tema súper relevante a tratar. Pensando, por ejemplo, en la economía naranja, yo estaba hablando justo antes de que se cortara sobre que Daniel, por ejemplo, habla de marca y yo siento que acá a veces se habla de economía, por ejemplo, y genera un poco de resquemor, siento que economía es una palabra hermosa, estamos en territorio poeta, o sea, las palabras tienen un valor incalculable, en donde economía significa, por ejemplo, administración del hogar, o sea, qué palabra más hermosa, entonces el problema no es la economía, no es el mercado, sino que es lo que hemos hecho con la economía y lo que hemos hecho con el mercado, por lo tanto, la economía naranja un poco viene a replantear este tema, para contarlo súper en breve para que se pueda comprender, lo voy a hacer con un ejemplo, por ejemplo, Codelco genera una cantidad de ingresos para el país, o sea, tiene un impacto en el PIB relevante, ojo, que de nuevo se está quedando pegado, así que, ahí, ya, tiene un impacto relevante, pero, para generar ese impacto relevante que tiene en el PIB, también genera una cantidad importante de basura, o sea, podríamos llegar a decir, si empezamos a sacar las cuentas de verdad, es que quizás hasta CNT, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la economía naranja, voy a poner el caso de Netflix, que en dos meses, cuando partió la pandemia, donde subió el consumo de Netflix, en dos meses generó las mismas utilidades que generó Codelco en todo 2019, o sea, estamos hablando de una brutalidad, y esto es lo más importante, con la gran salvedad de que no generó basura, entonces, en el fondo, lo que Codelco invierte para limpiar, en el fondo, su proceso, porque lo debe invertir para, en el fondo, no contaminar, Netflix lo invierte en nuevas producciones, bueno, eso yo lo quiero llevar hoy día, por ejemplo, al tema de la poesía, que es un recurso, que para mí marca Chile, como lo es, por ejemplo, y voy a ser todavía más brutal, como es lo Mapuche, que es marca Chile, y que más encima hoy día nos presenta una gran oportunidad, porque probablemente sea la religión que anda buscando Greta, digo yo, pero es la religión que anda buscando el mundo, en donde tenemos, es una cultura que no estaba aspirando a construir grandes edificios, sino que aspiraba a construir hacia adentro, en lo espiritual, en la relación de la naturaleza, en el mantener el equilibrio, y vuelvo un poco al concepto que dije antes, entonces, la poesía para mí, y sobre todo este territorio, porque no es solo la poesía, sino que este es un territorio en el cual tiene una gran complejidad, por ejemplo, Daniel lo hablaba de Santiago, a Meche lo conoce mucho más, porque sabe cómo se manejan un poco todas las cosas, pero en esta provincia, que se llama la provincia de San Antonio, hay seis comunas, y entonces, hoy día, los vasos comunicantes entre cada comuna son precarios, o sea, partamos hoy día de la base de que la administración no tiene una coordinación unificada, y yo lo he visto en ejemplos, o sea, se unen a veces para dar un mensaje, pero llegan tres comunas, o llegan dos, nunca hay como un mensaje contundente global, y luego empezamos a bajar las capas, digamos, y en el fondo, nosotros mismos como ciudadanos cuesta mucho también comunicarnos, y creo también que pasa un fenómeno muy parecido al que pasa en Chile, porque Chile es una franja larga, en la cual no hay trenes, que también es otro tema interesante tratar en otra ocasión, es una franja larga que se parece mucho a este territorio, porque también es difícil recorrer este territorio, en el fondo, Meche me puede corregir, cuántos kilómetros hay, o tú Pablo también, cuántos kilómetros hay entre Santo Domingo y Tunquén, por ejemplo, entiendo que son cerca de 40 kilómetros o más, ¿no? Un poquito más. Deben ser unos 40, ¿cierto? 40, 45, no más. Y en el fondo estamos hablando de una franja, y que es más, todos pensamos en costa, pero hay una riqueza preciosa hacia la cordillera de la costa que tiene que ver con los gallardos, que tiene que ver con los abarcas, que tiene que ver con el membrillo, que tiene que ver con el Totoral, San José, yo he recorrido toda esa zona, yo he recorrido por la costa y recorrido por la cordillera de la costa sacando fotos, entonces, en el fondo, siento que este territorio tiene tanto, pero tanto por crecer, porque tiene artesanía, tiene poetas, tiene pintores, y tiene una riqueza tan grande que, por ejemplo, volviendo al tema de la economía naranja, yo en lo que he enfocado mis esfuerzos, y tú lo conoces bien, Pablo, en ese sentido, es centrarme en el archivo básicamente hoy día, o sea, a mí me interesa hoy día que cuando busquen Litoral Poeta en Google, que ojo, que los jóvenes hoy día cuando buscan Litoral Poeta, o sea, Litoral de los Poetas, ponen Litoral Poeta, porque no ocupan ni artículos ni preposiciones, Litoral Poeta, vuelvo a la marca, Daniel, que es muy relevante ese concepto, y de limpiar las palabras, entenderlas en el buen sentido, cuando ponen Litoral Poeta nos van a encontrar en la primera posición, y eso ha sido un posicionamiento orgánico, o sea, con un poquito de recursos, con un poquito, que eso va a venir, eso lo afirmo, porque vamos destinados a eso, aparte la pandemia aceleró afortunadamente todo este proceso, o sea, yo lo visualizaba y estaba resignado a un paso lento hacia eso, pero esto nos está ayudando a digitalizarnos, nos está empujando al comercio, digital, o sea, de todas maneras, tenemos que vender a Europa, o a Estados Unidos, o a China, y tenemos que vender nuestra artesanía, nuestra poesía, nuestra música, de hecho, yo siempre he pensado que esta zona debería ser una especie de gran agencia digital, tenemos aquí los redactores creativos, bueno, podría hablar, seguir hablando muchas cosas, pero eso es un poco el tema de la naranja. Interesante. Sí. Sí, bueno, en honor al tiempo y además que, mira, tratar de, porque los problemas técnicos nos tienen a todo un poco en asco, porque tú eres nuestra matriz y tú te caes y nos caemos todos, entonces, bueno, las palabras al cierre, Meche, sí, bien digo, Meche, Daniel, Alberto, Meche, por favor, las palabras al cierre en honor al tiempo y este contratiempo técnico que hemos tenido esta tarde. Agradecer la invitación, un gusto de conocer a Daniel y espero que en algún minuto personalmente nos podamos conocer y junto con agradecer, yo creo que la oportunidad de escucharnos valiosísima y junto con el agradecimiento, la invitación a que nos reconozcamos en un territorio que tiene un patrimonio cultural impresionante, pero si no nos hacemos cargo, no hay economía naranja que fructifique, porque innovar significa tomar la máquina patrimonial y sobre ella innovar. Podemos friccionar, podemos hacer muchas cosas, pero primero a estar conscientes de la tremenda riqueza sobre la cual estamos parados. Sin eso no podemos crear, no podemos desarrollar conciencia sobre nuestro territorio y el patrimonio cultural y natural, ojo, tenemos patrimonio natural de humedad, es impresionante, yo creo que es uno de los más ricos del país y para qué hablar de eso, Pablo, yo creo que ustedes ya saben perfectamente bien a quién me refiero y la gente de la zona también lo sabe. A tomar conciencia sobre nuestro patrimonio y empoderarnos y sobre ello ser creativos. Y mil gracias. Perfecto, Meche, muchas gracias. Daniel, por favor, te escuchamos. Sí, bueno, igualmente, gracias por la invitación, Pablo, un gusto conocerles también a ustedes, obviamente que nos vamos a ver en cualquier tertulia, ojalá con guitarra y todo. Yo creo que, no sé, si yo estuviera ahora en una plaza, en la misma plaza del Quisco, con un montón de gente reunida, gente de allá del Quisco, y un par de algarrobo, y un par del Tavo, lo único que les podría decir es que ver todo este problema que hay hoy día como una oportunidad, toda esta pena que a veces uno siente cuando las cosas no han sido como uno ha esperado, como también una oportunidad, una cuestión que finalmente te activa y te hace reaccionar, y sobre todo empezar a exigir a las personas que toman las decisiones mejores decisiones, pero para eso también hay que estar uno bien formado, uno bien enterado desde el punto de vista de lo que está pasando en el mundo, y ser amplios de mente también, y no ser tan monopensantes también, porque finalmente el mundo como lo conocíamos ya no va a ser nunca más, entonces, si no tenemos capacidad para crear el mundo nuevo, nos vamos a seguir quejando, entonces, finalmente, es cierto, el litoral tiene una riqueza que es natural, ya lo dijimos, cierto, un territorio, también su gente, y también su comercio, y también su cultura, entonces, pero hay que articular todo esto, hay que darle un sentido, y cuando digo articular y darle sentido, hay que darle una forma, tiene que haber instituciones que vayan a hablar con los alcaldes, y digan, mira, tenemos esta organización, queremos esto, o queremos que nos responda respecto a esto, y también, y nuevamente, claro, como dice Alberto, generar una marca que sea creíble, confiable, que la gente quiera pertenecer a esa marca, la gente quiera que, que a ese medio como literal poeta le vaya bien, para eso obviamente hay que trabajar mucho, pero una vez que las personas entienden que hay una base moral, amorosa, incluso en su territorio, la gente no lo va a soltar más, y ya no van a poder tomar cualquier decisión, pero cuando uno hace caso que hay desafección política, y ya no pesca lo que está ocurriendo, entonces finalmente lo que ocurre es que las personas a cargo hacen lo que quieren, entonces, yo creo que hay que estar muy, hay que amar mucho el territorio finalmente, cuidarlo como uno cuidaría a un hijo, y tratar de verlo crecer con sabiduría, y con herramientas para el futuro, yo creo que realmente de eso se trata. En lo personal, yo le comentaba a Pablo que yo llegué para aportar, así que cualquier persona que vea este video, si me quiere contactar, yo feliz, o si hay otra oportunidad también de poder explayarnos mucho más, también feliz, de verdad que vine a poner lo que yo pueda aportar, y tengo también la suerte hoy día de trabajar en una comuna que hoy día, según el índice de desarrollo comunal, es la mejor comuna para vivir de todo Chile, entonces, creo, claro, los recursos son distintos, pero a lo que voy, a que es una oportunidad finalmente de poder exportar esto a otros lugares, yo creo que el litoral lo merece, pero ya con crece, y de manera urgente también en algunos casos, por los daños que se están produciendo. Por supuesto, Daniel, muchas gracias, Alberto, te escuchamos. Sí, tenemos un gran desafío que es el de articularnos, justamente, de juntar el mundo público con el mundo privado, y con las grandes complejidades que tiene eso, el mundo público, imaginemos que este territorio, si queremos desarrollarlo, es turismo, por ejemplo, por un lado, y las artes, son dos organismos que deberían conversar como para que pudiéramos desarrollar este territorio, y más encima, esas decisiones son centralizadas, o sea, hay que descentralizar Chile sí o sí, para que podamos nosotros tomar las decisiones acá en turismo y en cultura, eso es un tema, y el mundo privado también, para que empiece a confiar en ese círculo virtuoso que yo creo que se puede empezar a generar, en donde obviamente también están las municipalidades, en donde, y ojo, hablo de las municipalidades, no hablo de los gobernantes de turno, porque este es un proyecto que tiene que ser pensado a 10 años plazo, a 15 años plazo o lo máximo, o sea, en el fondo es un trabajo dormida, lento, y que afortunadamente, digo yo, aunque no se pueda decir de esa manera porque estamos en una pandemia, toda esta situación ha hecho que se acelere un poco el proceso, y me gustaría terminar con un llamado que también yo creo que tiene que ver con la innovación, y tiene que ver con las inmobiliarias, yo creo que este territorio, y la Meche también lo mencionó, el tema ambiental, yo creo que si tenemos la cultura, la poesía, y todo lo que eso significa, también tenemos lo ambiental, que está como ahí en segundo plano, pero es igual de grandioso, o sea, la cantidad de humedales, la cantidad de santorias de la naturaleza, de laguna, y la riqueza de las aves que hay acá es impactante, y en ese sentido, lo inmobiliario, yo creo que nosotros debemos aspirar a que en esta zona empiece a ser la líder en términos de construcción sustentable, nosotros deberíamos empezar a construir con los estándares del futuro, o sea, con los estándares que van a ser la normal en el futuro, energía del sol, todo lo que eso signifique, porque yo creo que tampoco nos podemos cerrar el progreso en el sentido de las construcciones, yo creo que no es el gran problema, yo creo que lo que pasa es que las inmobiliarias tienen que llegar a involucrarse con el entorno, no a destruirlo para construir otra cosa, entonces yo creo que por ahí va el desafío, hay zonas como la tuya Pablo que están mega construidas, y me gustaría ahora como despedirme también a ver si es posible poder conocer también tus palabras finales y tu reflexión con respecto a este territorio, porque yo creo que tú eres un personaje absolutamente relevante justamente en toda esta articulación que tenemos que hacer, hoy día la Meche está desde San Antonio, Daniel representa de alguna manera el Quisco, yo estoy en el Tau y tú estás en Algarrobo, de alguna manera que hay una columna vertebral de un territorio que llora por articulación y por empezar a entrar en un círculo virtuoso, entonces si es posible que pudiéramos también tener tus palabras, yo creo que sería de gran valor. Sí, bueno, me hiciste una jugada así sorpresiva, lo que pasa es, claro, si entramos en el terreno de lo que tiene que ver con lo inmobiliario, yo no puedo, sino es que lo que pasa es que en cierta medida nosotros tenemos que, tiene que haber cierto antagonismo y me da no sé qué responder buscándote el lado donde yo de alguna manera puedo estar en desacuerdo contigo, pero lo que estás diciendo, sí, no puedo sino suscribirlo, ¿me entiendes? Para cerrar el círculo. Más allá de la inmobiliaria es el territorio. Entiendo a lo que apunta, sí, por ejemplo, y si la apuesta va por el lado de exigir estándares que tienen que ver con la autonomía energética, con una, por así decirlo, en términos más verdes, más ecológicos, en cuanto a los estándares de construcción y yo qué sé, por supuesto que sí, no puedo sino conseguir contigo porque en Algarrobo, lo que pasa en Algarrobo en menor escala pasa también en el Quisco, pasa también en el Tao, y curiosamente, te lo digo por un comentario que nos hizo alguien de Cartagena, dijo, en Cartagena pasa, justamente estamos a las antípodas de Algarrobo porque aquí no hay, no llega inversión inmobiliaria. Estamos de alguna manera tratando de atraer esto que ustedes tienen en subrabundancia, nosotros en Cartagena estamos como más o menos en zona neutra. Pero sí, 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 por supuesto que yo, bueno, yo tampoco me quiero alargar porque lo que pasa es que ustedes son los invitados y no es por un tema de ser excesivamente diplomático, sino que, tal como dije mis palabras al inicio, el tema es un poquito que el rapillete de invitar a ustedes tres son, de verdad, son muy injundiosos y la mecha en sí concentró algo que tiene que ver con San Antonio de Ciudad Puerto, que ya tiene, es un microcosmos en sí, ahora es, tampoco está desarticulado y desconectado del resto del litoral de la provincia, pero a mí me interesa que eso, para otro capítulo y para otro y para otro y para otro que justamente la capital administrativa de la provincia es San Antonio, pero cómo dialoga con este resto, porque, porque, bueno, y ahí nos vamos a ir, porque insisto, esto da para muchísimo, en San Antonio está, está Roberto Parra, Roberto Parra, perdón, pero los oriundos de San Antonio, por ejemplo, Ramón Aguilera, la canción Cebolla, nace, nace, el capo de Ituti de la canción Cebolla está en San Antonio, pero tiene que venir Mariano García, a la periodista Santeguina, a hacer el lanzamiento de su libro, de su trabajo en torno a la canción Cebolla en el restaurante del Chico, pero viene ella de afuera reconociendo el valor que hay, que yo creo que los propios sanantinoinos no, 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 no valoran, no, no perciben, por así decirlo. Yo digo, cómo San Antonio no es la sede nacional de torneos o de concursos o de competencias o de encuentros de la canción Cebolla, la capital, la capital de la música, la canción Cebolla en San Antonio. Bueno, entonces, ciertamente, ciertamente, para no alargar más de la cuenta, Cebolla, el componente cultura también conlleva al ambiental, ciertamente, por supuesto, y tiene, así como tiene un acervo cultural súper rico este territorio, también lo tiene en términos, o sea, porque es obvio, aquí partió, de hecho llegó, el acervo cultural se hace en base al atractivo al patrimonio natural, o sea, Neruda cuando llega, Huidobro cuando llega, es porque en los años 50, 60, 40, incluso llega Huidobro y Neruda, llega porque vienen a la playa, y por algo hay tantísimas odas de Neruda al mar, a las rocas de Isla Negra, a los bosques, incluso Neruda le hace una oda a la quebrada aquí nuestra de las Petras, no puede ser realmente, uno no maneja esa clase de información, pero Neruda saluda en términos de gran exaltación, uno cuando lee estos poemas de Neruda, uno dice, pucha, Neruda ambientalista, no lo percibía, percibía más bien el Neruda amoroso, el Neruda político, pero tan fascinado con la riqueza natural del paisaje de nuestro territorio, de repente hay gente que se le escapa un poco, ese concepto percibo, por supuesto que sirvo Alberto, es así, pero ya, con esto yo cierro, espero haberte correspondido de alguna manera a tu palabra, pero yo más bien quiero a ustedes agradecerles la buena onda, el tiempo, la disposición de haber estado, de haber aceptado esta invitación, ojalá nos podamos, de verdad, esto suena como una frase cliché, pero de verdad que ojalá nos podemos volver a reunir, pero por dos cosas, tanto por todos los materias que quedaron en el tintero o quedaron insuficientemente desarrolladas, como también porque yo sé que hubo un problema técnico que me están informando por el whatsapp que se perdieron siete minutos, ocho minutos, que se fue todo negro, entonces quedó acéfala, quedó media trunca la conversación, entonces yo creo que esto merece necesariamente, Meche y Daniel, les dejo desde ya la tarea, porque esto lo vamos a tener que replicar, ahí vamos a coordinar cuándo, pero bueno, para cerrar la transmisión al menos, le quiero dar las gracias nuevamente, Meche, Daniel, Alberto, a quienes nos están escuchando en este momento, darle las gracias por su tiempo, buenas noches a todos, y será hasta una próxima oportunidad con estas conversaciones litoraleñas. Muchas gracias. Así que, buenas noches, gracias. Muchas gracias.